Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos a los que estáis en la sala de Vallejo de Orbó, en la Casa del Pueblo, este lugar que hemos, con el paso de los años, hemos ido convirtiendo en el centro cultural del Ayuntamiento de Brañosera, el primer ayuntamiento de España, como todo el mundo sabe. A lo largo de estos años hemos realizado multitud de eventos relacionados fundamentalmente con esa parte reciente de nuestra historia, que es la historia de la minería. Una historia que surge a mediados del siglo XIX y que luego se extiende hasta Barrolo de Santullán, hasta conformar la comarca posiblemente más importante dentro de la explotación de la minería industrial. Yo me atrevería a decir que seguramente del país, con el permiso de las cuencas asturianas. En fin, hoy es una jornada también estupenda por las personas que nos acompañan, por las distintas intervenciones que va a haber. Y como alcalde de Brañosera, lo único que me queda es saludaros, daros la bienvenida y presentar a nuestro primer conferenciante, Gumersindo Bueno Benito, que seguramente que será mucho más atractivo escucharle a él que a un simple alcalde del pueblo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenos días a todos y a todas las personas presentes. Y gracias por la paciencia que tenéis porque en estos casos que arrancamos con algún inconveniente tecnológico, pues... Ahora ya. No sé si quieres... No, volver otra vez. Bueno, está solucionado ya. Vale, vale. Pues es una pena. Pero bueno, ahí se había, en esto, de tocas botones y se va a la porra. Pues eso, lo que decíamos. Porque el rubagón es objeto hoy, en estos días, de nuestra atención, siendo un territorio pequeño, siendo un territorio que está constreñido por un espacio físico muy concreto. Aquí vemos un mapa, más o menos, de la confederación hidrográfica que señala las características geográficas de este territorio. No salen todos los pueblos, yo los he puesto para que nadie se dé por aludido y que se enfade. Y aquí tenemos una ortofoto, una ortofoto en el que vemos que es un territorio de montaña, un territorio que viene desde las cimas de esa cordillera, donde la cima mayor es el Val de Cebollas, y luego tiene una serie de cordilleras y una serie de sierras que, bueno, pues hoy están tapizadas de vegetación y que constituyen una imagen que hoy tenemos de este territorio, de un territorio frondoso, de un territorio de montaña, de un territorio que es atractivo para lo que es las actividades de tiempo libre y que es un territorio con unos valores naturales muy potentes. Claro, esta misma ortofoto del año 56 te mostraba un territorio distinto, un territorio pelado, prácticamente dos manchas o tres de bosque y el resto sometido al pastoreo intenso, la extracción de madera, un territorio en el que la actividad extractiva, la actividad de la minería, la actividad de la ganadería, pues lo configuraban de una forma probablemente distinta a lo que conocemos hoy en día. Pero claro, si levantamos la mirada y prescindimos o vamos un poco más allá de lo que es fijarnos en este valle pequeño, pues lo que vemos es que el Rubagón, como un pequeño valle de montaña del norte de la provincia de Palencia, pertenece a un contexto mucho más amplio, que son los municipios de la minería, los municipios que se han denominado de las cuencas mineras, en general todas las cuencas mineras, que para mí es un sistema territorial común, es un sistema territorial que tiene unas características clarísimas en las que se vinculan los aspectos medioambientales, porque aquí vemos todas las zonas que están cubiertas o que están protegidas como parques naturales, reservas de la biosfera, en todo este territorio, que va desde aquí, desde Brañosera, Barruelo, hasta, podemos decir, Ponferrada, El Bierzo, Las Médulas, y que es una realidad donde la explotación minera ha sido predominante en los últimos 150 años y que ha alterado el territorio, lo ha alterado de una forma intensa, pero además lo ha alterado sin romper esos valores naturales que hoy lo han hecho merecedor de que haya tantas reservas de la biosfera. Si no me equivoco mal, en León son cinco. Luego tenemos el Parque de los Picos de Europa, en el mismo territorio, y la Reserva de las Fuentes Carrionas, el Parque de las Fuentes Carrionas, el Parque Norte de la Montaña Palentina, que es muy relevante también. Es decir, tenemos un sistema territorial en donde hay una serie de jalones o una serie de hitos clave, con Barruelo-Santullán, Vallejo-Dorbo, Cervera, Guardo, Sabero, Cistierna, La Robla, Villablino, Favero, hasta llegar a Ponferrada, que son una ruta de 295 kilómetros, que se puede hacer en coche en cinco horas más o menos, porque hay muchas curvas, pero que para conocerla necesitas cinco días o seis, y que te ofrece una visión completa de la explotación minera de los últimos 150 años, con sus peculiaridades y su diversidad. No voy a entrar a hablar de cómo ha evolucionado en los últimos años este territorio, lo que sí que me gustaría resaltar es que han faltado miradas. Esa mirada que fuera capaz de entender lo que tenías alrededor, esa mirada que te mostrara que lo que se había utilizado hasta hace poco para la explotación minera y ahora ya no se utilizaba o no se utiliza, tiene un interés. Y claro, esa falta de miradas han supuesto que haya un deterioro muy rápido de todo el legado minero, de todas las infraestructuras y del resto de los elementos clave, como por ejemplo los mismos poblados, las mismas poblaciones, que han sido en muchos casos maltratadas. Pero bueno, hay que ser optimista. Aquí tenemos personas hoy que se han atrevido a venir con las condiciones climatológicas un poco difíciles y las personas son las protagonistas, como decimos en la Fundación Santa María de la Real, de la transformación de los territorios. Somos pocos, somos los que estamos, pero somos capaces de hacer que este territorio reviva, sobre todo apoyándose en dos elementos, que son el paisaje y el patrimonio. ¿Esto va a hacer que Barruelo tenga otra vez 12.000 habitantes? No. ¿Esto va a hacer que Vallejo de Orbo tenga otra vez 1.200 o 1.300 habitantes? No. Pero probablemente hará que nos sintamos orgullosos los que estamos aquí en el territorio y hará también que se abran oportunidades de empleo y oportunidades de desarrollo para las personas que decidan vivir aquí. Se habla muchas veces de patrimonio natural y patrimonio cultural como elementos separados. Y esto viene ya también y se ha recogido así en la legislación. En la misma, ya venía de antes, de las legislaciones de principios del siglo XX, pero incluso en la Constitución separa lo que es el ámbito natural del ámbito cultural. Pero este hoy no se ajusta. No funciona bien esta separación. Que se gestione por un lado los elementos patrimoniales y por otro los elementos naturales. Cuando casi todo lo que en los territorios en los que vivimos son paisajes culturales. Son paisajes en los que el hombre ha transformado el territorio de una forma intensa a lo largo de la historia y lo percibe de una forma. Este es el convenio europeo del paisaje, lo que dice que es que por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Es decir, no hay en España, no hay en la península ibérica un paisaje natural puro. Al menos yo, si existe, no lo conozco. Ha sido alterado todo el territorio. La superficie completa de la península ibérica está alterada por el hombre. Es decir, no, los picos de Europa. No, no, los picos de Europa son lo que son por el pastoreo que viene ejercitándose allí y en estas montañas que tenemos hay demostraciones arqueológicas de que el pastoreo y los incendios controlados para abrir pastos datan de hace más de 3.500 años. Es decir, cualquier lugar de la península ibérica ha estado alterado por el hombre. Y eso ha generado unos paisajes culturales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esa separación de lo natural, de lo cultural, no tiene sentido y hoy en día habría que tener a superarlo. Y eso lo que requiere o lo que es un paisaje cultural es un sistema complejo. Un sistema que tiene elementos físicos, territorio, digamos el lienzo donde las personas han ido haciendo su obra, factores ecológicos, elementos característicos que hay en cada territorio y que son distintos en la mayor parte de los casos y una parte humana, una parte de los que son actores en la transformación. Y habría que incluir dentro de ese sistema los modelos de ocupación que son distintos en cada territorio. No es lo mismo la ocupación minifundista que se da en el norte que la ocupación latifundista que se da en el sur. Y tampoco es lo mismo la historia. Ayer se hablaba, Jaime hizo una aproximación histórica antes del descubrimiento del carbón y luego Fernando hizo una aproximación también histórica a todos los fenómenos que desencadenaron el descubrimiento del carbón y la explotación de la minería. Se separó esa parte, antes y el después del descubrimiento de explotación del carbón. Ese tipo de relación económica con el territorio transforma y conforma los medios de vida. Y medio de vida de las personas que ocupan el territorio viene derivado de las posibilidades de explotación que tiene de ese territorio. Y eso genera sistemas de poder. Sistemas de poder, pues como lo que se hablaba ayer de la carta de repoblación que se concede en el 824, pues eso es un modelo de sistema de poder, pero primero hubo otros sistemas de poder, de los visigodos, de los romanos, de las tribus preromanas que había por este lado. Y al final los sistemas económicos generan creencias y productos culturales. El producto cultural es la destilación de todos estos elementos que se concreta en todos esos restos, en todos esos retazos del paso de las generaciones por un territorio. ¿Cuáles son los elementos claves? Pues, hombre, reincidiendo un poco el estrato natural y el estrato cultural que se entremezclan, la interacción de las personas en el territorio, la percepción, esa mirada de la gente. O sea, la mirada, cuando hay ese fracaso de la explotación de la minería y ese cierre, pues la mirada es de rechazo. Y mirar hacia otro sitio, pensar en otros lugares. Pero hoy los que quedan en estos territorios y los que vuelven de vez en cuando, ya empiezan a mirar estos territorios de otra forma. Y, bueno, pues hay una evolución, una acumulación histórica, etcétera. El proceso de patrimonialización, que no voy a insistir en ello. Y lo que sí me gustaría hablar ahora, brevemente, ya que hemos tenido, pues hay esos problemas técnicos que nos han retrasado y quiero ir un poco ligero, sí que me gustaría hablar de todos los elementos que configuran este ecosistema desde el punto de vista cultural y natural, recogiendo un poco todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay de una forma rápida. Y empezando por lo que sería el patrimonio inmueble, lo construido. Y en este punto, pues me gustaría hablar de que hay elementos como las vías antiguas, los caminos antiguos. Tenemos la vía romana que va desde Pissolaca a Julióbriga, que pasa tangencialmente por este territorio y cruza en el puente que vimos anteriormente. Pero también tenemos caminos medievales y caminos de otras épocas, que son un elemento interesante, derivaciones de las cañadas, que utilizaban también los rebaños para pastar en estos territorios. Y tenemos otros elementos relevantes, como el románico, que es muy conocido, que se le ha dado desde la Fundación Santa María la Real durante muchos años mucha importancia. Aquí tenemos una restauración que está aquí al lado, Silla Mayor, o esta portada de Salcedillo, una iglesia que fue dinamitada y que se han recuperado la portada. Yo no sé si la portada es puramente románica, aunque se dice más o menos que sí, o es una reconstrucción después de aquella consecuencia de la Revolución del 34. Y tenemos también otros elementos que quizás al territorio lo identifiquen más, por la experiencia de los últimos 150 años y por las huellas que ha ido dejando. El pozo, el pozo Rafael, o bien los cuarteles que tenemos aquí al lado, que son una muestra de arquitectura paternalista, muy vistosos, muy agradables y que realmente son un elemento diferenciador. Vallejo de Orbó, y se decía ayer, es una colonia creada expresamente para la explotación de la minería, del carbón. Y como tal colonia surge con un proyecto desde el inicio, luego tuvo una serie de añadiduras, que eso lo conoce Fernando perfectamente y él lo puede explicar divinamente, pero es un proyecto urbanístico de esos momentos en los que las empresas se ocupaban de todo. Se ocupaban de darte vivienda, de darte trabajo, por supuesto, de darte vivienda, del economato, de la escuela y de la iglesia. Y aquí tienes todos los factores de una relación paternalista, de una relación laboral paternalista. Es muy interesante, ¿no? También para contar cómo han ido cambiando los modelos de relación laboral. Y claro, tú podías vivir bien en un pueblo de estos. Sacrificabas tu trabajo, lo ponías al servicio de la empresa y si eras buen obrero y no protestabas mucho, pues tenías esos servicios, ¿no? Esa relación paternalista. Bueno, otro elemento también de las casas baratas que es posterior. Pero también tenemos en este territorio elementos de la ingeniería que son relevantes, como el canal de las minas de Orbó, que luego hablará José Luis, obra de Mariano Azuaz-Nábar, que es un elemento destacado en la ingeniería minera de toda España. Un canal a través del cual se sacaba mediante barcazas el mineral desde dentro de la mina, utilizando una estructura artificial, un canal artificial. Esto es el resto antes de que se... lo que aparecía en la desembocadura, la dársena del canal, antes de que se iniciaran las labores de recuperación, que luego explicará José Luis. Y en general tenemos varias poblaciones con unas características muy diversas, desde la población más urbanizada, que sería Barruelo de Santullán, a otras poblaciones de otro carácter, de otro estilo, donde abunda más la construcción etnográfica, más relacionada con la explotación diferente del territorio. No tiene nada que ver la edificación en Barruelo de Santullán con la edificación en Brañosera, o en Salcedillo, o en otros de los pueblos, que reúnen unas características etnográficas muy distintas. Y del patrimonio mueble. Bueno, pues el patrimonio mueble, hoy en día tenemos... Esta es una foto que tomé en Favero. Me llamó mucho la atención porque me recordaba también cosas que yo había vivido en la infancia, en la juventud, y fijaos, unos collarines de mulas, que probablemente se habrán tirado en muchos sitios, en Favero, ahí los tenían, y bueno, son elementos que te llevan a lo emocional. Bueno, tenemos aquí una foto que me dejó Jaime, el candil, la lámpara minera. Claro, tenemos aquí a Fernando, que dirige el centro de interpretación de la minería, donde se han recogido muchos elementos de este tipo. Elementos que... pues que hacen, o que son un recordatorio de las cosas que utilizaba la gente en su día a día, y que son fundamentales para interpretar esto. Fernando es un gran coleccionista de estos elementos y lo que le pasa es que no tiene espacio suficiente para exponerlo, pero es clave. Y a mí me gusta cómo se ha explicado, cómo se ha expuesto en Favero, porque te llama a la emoción. Eso es clave. Luego, el patrimonio inmaterial. En este territorio también hay buenos elementos de patrimonio inmaterial. Se entiende por el patrimonio inmaterial, uso, representaciones, técnicas, oficios antiguos, los elementos que están vinculados a ellos, prácticas que se van repitiendo de generación en generación, y que existe una transmisión entre las generaciones, y que se repiten de una forma continua y generan identidad y sentimiento de pertenencia. Esta es la definición de la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial del año 2003. Claro, tenemos muchos elementos. Por ejemplo, llegas a Salcedillo y ves esto. Una rueda, ¿no? Una rueda de molino y una bolera. Pues aquí te habla de los juegos, del locio en estos territorios, pero también te habla, esa rueda de molino, de una industria de la explotación de la piedra que había en toda la sierra y que es muy relevante, que quizás esté pasando desapercibida. ¿Por qué? Porque la parte de la minería es muy potente. En este territorio el recuerdo de la minería es muy potente y eclipsa otros elementos, pero que esos elementos también sirven para generar un discurso completo, un discurso que te dé una visión global de lo que ha pasado a lo largo de los últimos 25 siglos o más en este territorio. Aquí tenemos también otro elemento del patrimonio inmaterial. Aquí tenemos a Jesús en una foto. Esta la ha cogido de la página web, la ha robado, de la página web vuestra. La mojonera, que se ha declarado recientemente bien de interés cultural como patrimonio inmaterial. Pues es un elemento de este patrimonio inmaterial, de este territorio, que habla del reparto de los terrenos, del reparto, del uso de los terrenos, mejor dicho, de las explotaciones, de los aprovechamientos de pastos y cómo las comunidades de dos valles se repartían el uso del pastoreo en esas zonas. Esto viene de la Edad Media y se viene realizando un evento de este tipo, ahora no me acuerdo de memoria, Jesús, ¿desde cuándo? Desde 1575. Es un elemento suficientemente potente como para que haya un discurso y un relato en este territorio. Bueno, esta es otra foto de Fabero. ¿Cómo han recuperado una fragua? La fragua esta la vi yo antes de recuperarse y estaba hecha unos zorros. ¿No? Pues la han recuperado y está divinamente. Otro elemento que también es de Fabero, vestuario de los mineros. Cuando tú entras a este vestuario, la primera vez te pega un golpe que dices, madre mía, está como cuando lo dejaron y se marcharon. Y otro tema de la cultura y material es todo lo que se refiere al pastoreo, a la explotación de pastos en la montaña, en la sierra, en la zona del Golobar, en la zona de Valdecebollas, en todos los puertos que tradicionalmente Braños era. Pues bueno, que también tiene unos buenos ingresos por los derechos de pasto, ¿no? La cabaña ganadera que viene aquí, ¿no? Cierto, la pregunta de la pregunta es que sobrevive y son ingresos que creen muy bien todos los años, derivados de los ganados que vienen de la caja de la historia. Claro, claro. Eso de alguna manera conecta con aquellas transhumancias tradicionales que vienen desde hace siglos, en los que las ovejas o las vacas, en los últimos tiempos más abundante la vaca que la oveja probablemente, pues ha aprovechado estas zonas. Y claro, de esa actividad han quedado los chozos, los refugios, las costumbres, los pactos. Y en cuanto a patrimonio natural, que se encaja, todos estos elementos de diversas tipologías de patrimonios encajan en este territorio, pues podríamos resaltar estos macizos montañosos de la sierra de Peñalabra, Peñasagra que llega hasta aquí, hasta Valdecebollas y todas las cumbres que tenemos en la cabecera del Rubagón. Y a mí me gustaría resaltar un elemento también que es el glaciarismo. El glaciarismo se ve perfectamente en esta zona y es algo también digno de interpretar, aparte de lo que son las praderías de montaña y toda esa relación con los pastos y con el pastoreo. Y en las sierras y valles que, como decíamos antes, hoy se han cubierto gran parte de bosques, pero que hace no tantos años estaban más peladas, y en las que podemos encontrar igual algún oso, ciervos, corzos, estos bosques que son de roble, de roble albar, de hallas, donde se ven también los escobales, y hay fresnos y hay un montón de elementos de la vegetación y de la fauna que son dignos de conocer. El lobo, el zorro, en la sierra de Peñalabra, que lamentablemente se ha quemado este año, pues ahí han vivido de ver lobos durante un montón de tiempo. O sea, que quiero decir que aquí, aunque sé que el lobo, mencionarlo en un territorio de ganaderos es complicado, pero hay que conseguir que esa naturaleza sea compatible y esa convivencia sea factible. Y además hay otros relatos interesantes que no quería yo alargarme demasiado. El transporte ferroviario. Ayer se hablaba, ¿no?, lo decía Fernando, que la primera línea de transporte del ferrocarril de Barruelo a Quintanilla de las Torres se abrió en el año 1864, y que los de Barruelo iban a Madrid casi, casi… Desde el 74. ¿Eh? Desde el 74 no había hecho más sorprendido. Claro, desde el 74, pues igual casi iban más rápidos que ahora, ¿no?, en tren en aquel momento. También se puede hablar del movimiento sindical, que lo indicó ayer Fernando, de la revolución del 34, que es un hito en el siglo XX en España, en la guerra civil, con todas las estructuras y toda la arqueología del conflicto que hay en estas zonas. En Cordovilla te puedes meter en las trincheras todavía casi hasta el pecho. Te puedes meter en las trincheras. Y hay una serie de puestos donde había posiciones de ametralladoras, de todo lo que es el frente norte, que ha dejado una huella y que es muy frágil. Es una huella que corre el riesgo de que se pierda. Afortunadamente, ahora la Universidad de León está haciendo un inventario de todos los frentes en Castilla y León. Y luego también se puede hablar de la energía, ¿no?, interpretar la energía. O sea, cómo vemos hoy que está tan en boga la descarbonización, la transición justa, que se oye tanto hablar de ello, pues podríamos contar aquí muchas cosas. Y, para finalizar, ¿por qué caracterizaríamos este territorio como un paisaje cultural minero? Bueno, pues requiere, porque planteamos una nueva aproximación a la comprensión de la cultura y de la sociedad. Una aproximación más amplia, una aproximación integradora de lo natural y de lo cultural, que requiere una escala distinta de gestión, más amplia, con una visión distinta. O sea, no es ir al elemento patrimonial minería o románico o guerracil solo, sino entender en qué contexto se ha desarrollado y cuáles son las relaciones entre unos y otros que requieren mucho más conocimiento y divulgación y nuevos marcos jurídicos de protección. En este territorio hay altos valores, como he dicho, naturales y culturales y un importante peso de la minería en los últimos 150 años, que tiene que ser el elemento de unión y de atracción y de conexión con el resto de las cuencas mineras, que pueden constituir una oferta cultural para los que estamos aquí y también para los que vienen de fuera. Es decir, yo no turistificaría lo que tenemos, sino lo importante es que los que viven en el territorio lo disfruten, lo conozcan. Y si vienen después de otros sitios, que también lo puedan disfrutar. Y bueno, pues como decía, reúne elementos de todo tipo, de todas las tipologías de patrimonio natural y cultural que, puestos en un conjunto, constituirían un paisaje cultural de gran interés y originalidad. Yo creo que en España este territorio, estas cuencas mineras, pueden constituir una marca suficientemente potente como para atraer la atención de las personas del territorio. Y sin más, pues muchísimas gracias por la atención. Bueno, pues ahora te damos paso Javier, si te pones aquí, te presento, vamos a buscar. A ver, te presento. ¿Vas a dejar que te acuesto? Sí. Te presento hasta abajo aquí. Y esto no es que se vea en el bolso, por ejemplo. Bueno, pues nada, tenemos aquí a Javier Rivera, que es un buen amigo. Hemos metido en este lío de venir hoy aquí a disfrutar del paisaje y de la nieve. Y de la nieve. Bueno, pues Javier Rivera es catedrático de la Universidad de Alcalá, que está especializado en patrimonio y teoría de la restauración. Imparte docencia en el grado de Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo, que básicamente eso será arquitectura. Arquitectura, sí. Y además en varios másteres. Anteriormente fue el director del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Y bueno, pues su producción científica es muy amplia, centrada en la teoría de la restauración. Y hay, bueno, pues lo que sé, tienes más de 30 publicaciones, ¿no? Aproximadamente más artículos, otros tantos. O sea, que y sobre todo hay algunos elementos que son, no los voy a leer todos, pero, por ejemplo, de varias restauraciones, teoría e historia de la restauración, es probablemente la obra más conocida entre toda la gente. Cuando hablas con alguien por ahí, te dicen, no, pues el libro este es de Javier, pues ha sido clave en los últimos años. Vamos a buscarla. Te agradezco mucho que estés con nosotros. No, no me funciona. A ver. A ver si consigo encontrarla. Bien, sin más dilación, vamos a continuar. Y yo lo primero que quiero manifestar es mi agradecimiento a Humersindo. Tuve la fortuna de conocerle, mientras ha sido director general, que antes no tenía esa suerte. Y tengo que decir que nos acordamos mucho de su trabajo y de su actividad. Con lo cual, pues espero que esa amistad que entonces fructificó permanezca muchos años. Muchas gracias, Humersindo. Luego, además, me ha dado la oportunidad de venir a mi tierra. Yo soy palentino, nací en Palencia. Y me siento terracampino. Y hoy trabajo en una universidad cuyos primeros rectores han sido palentinos todos. Desde el más antiguo Cisneros a los casi dos antepenúltimos. Uno era de Cisneros también, Virgilio Zapatero, y otro era de Osorno, Manuel Gala. Y entre los dos me liaron para que me fuera de Valladolid a Alcalá de Henares. Bueno, fíjense ustedes en la pantalla que pone aquí debajo, Universidad de Alcalá, 25 años, patrimonio de la humanidad. Bueno, todo eso es para decirles que se fijen también en estas dos instituciones que hay aquí. ARPI y la Fundación Santa María. Y esos 25 años de la Universidad de Alcalá. El patrimonio es fruto de la fe. De la fe, que puede tener muchos contenidos ideológicos, espirituales, religiosos, por los que ustedes quieran. Pero en el caso que nos interesa a nosotros es el patrimonio. Es decir, la Universidad de Alcalá en el siglo XIX, en 1835, la cierra el trienio liberal porque era medio de la iglesia. Y porque Madrid no tenía universidad. Y entonces en Madrid cierran la de Alcalá y hacen la universidad central. Que luego cambia el nombre y se llama Complutense. Complutum es el nombre de Alcalá. No sé qué pinta en Madrid. Bueno, pues luego en el año 77 se vuelve a refundar la Universidad de Alcalá. Ya le digo, con dos rectores palentinos. El profesor Gala y el profesor Zapatero. Y hay muchos palentinos en Alcalá. Bueno, lo que les quiero decir es que la Universidad de Alcalá hoy está funcionando en los mismos locales que tuvo desde el Cardenal Cisneros. Porque se cerraron, se convirtieron en cuarteles, se arruinaron, se caían, los fue adquiriendo la universidad poco a poco, las restauró y la UNESCO la declaró patrimonio mundial. La única universidad de España que es patrimonio mundial. Dos hay en Europa y cinco en el mundo. Coimbra en Europa y Alcalá y en el mundo la de Virginia de Estados Unidos que funda Thomas Jefferson, la UNAM de México y la central de Venezuela. Bueno, es un tema de fe. ¿Por qué? Pues porque en 1851 cuando compraron la universidad unos privados, unos señores que empezaron a vender los cuadros, los claustros y demás, apareció una sociedad de vecinos, la sociedad de condueños, pusieron dinero desde el más rico al más pobre, al más pobre, entre todos pusieron dinero, piensen, estaba ya hablado en 1851. Y con ese sistema que llamamos ahora crowdfunding, pues que era la colaboración de todos, de la sociedad, se compraron la panzana cisterniana, los colegios, para que volvieran a la universidad. Tardó ciento y pico años, pero volvió. Bueno, pero eso se lo ha pasado aquí también. No hay muchos casos en España. Mirense ustedes, la Fundación Santa María es el producto de la fe de un señor, de José María Pérez Peridis y de un grupo de gente que poco a poco se va juntando con él. Y van trabajando y van creando esa trama de defensa del patrimonio y de generación de recursos y de multiplicación de la economía local. Es un ejemplo verdaderamente excepcional. Y Arpi, cuando yo leía el otro día en internet que tenía grandísimos problemas para recuperar, para trabajar en los edificios y que han tenido que esperar a que entrara en un concurso los propietarios y poco a poco han ido comprando cosas y edificios, pues todos se hermanan. Las tres instituciones son similares. Y hay muy pocos ejemplos en Europa. Ahora estamos, yo soy el miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y estamos potenciando el crowdfunding. Y se están restaurando muchísimas más cosas. Pero no es fácil. Y es casi imposible unir a la sociedad. Bueno, pues aquí en Vallejo de Orbó, en Brañosera, que tenemos a nuestro alcalde con nosotros y que es el primer municipio así constituido por el fuero en España, pues tenemos una cantidad de tesoros verdaderamente importantes que tenemos que potenciar, que tenemos que entender, que tenemos que multiplicar. Yo les voy a hablar un poquito de la patrimonialización de un territorio, el paisaje industrial, que es un tesoro que tienen ustedes aquí. Quizá ustedes, los que sean de aquí, como lo ven todos los días, pues le pasa como al refrán ese de en casa del herrero cuchillo de palo. Está tan harto de ver hierro, que dice, esto lo tiene todo el mundo. Pues no, no es verdad. Como ha señalado Urmencindo, y como seguro que se dijo ayer, y yo no pude asistir por no encontrarme bien, les tengo que decir que ustedes tienen un verdadero tesoro único en toda la cornisa cantábrica. Que se junta con Asturias, con Ponzorrada, con todos los picos de Europa, y que constituye una fuente histórica. Y les voy a citar una palabra ya, no soy incapaz de no decirla, que es muy cursi, y que usamos mucho en nuestro mundo. Que es que tienen ustedes un tesoro holístico. Eso es muy cursi, lo de holístico. Una palabra clásica, pero lo dice muy bien. Es decir, que el tesoro no es solo la mina, no es solo el paisaje, no es solo la naturaleza. No solo son esas praderías, esas brañas y esas tudancas. No solo es esas casas, esa forma de construir la casa y hacer los muros, hacer esos tejados de madera con esos pendolones. Es una serie de circunstancias, de culturas, de espíritus, que se han transmitido generación tras generación, y que están aquí todavía vivos, y estamos a punto de perderlo. Por eso es necesaria la conciencia de todos y cada uno de nosotros. Yo muy rápido les voy a hacer un paseo visual, el patrimonio al patrimonio industrial. Porque claro, esto del patrimonio industrial es una cosa relativamente reciente. La revolución industrial en Inglaterra comienza en la segunda mitad del siglo XVIII. Se extiende por todo Occidente, y empieza a convertirse en obsoleta con la tercera industrialización. Cuando llega la nanotecnología, cuando llegan los sistemas de las telecomunicaciones, los TICs, y muchas de estas industrias se convierten en obsoletas. Habían generado vida, habían generado muerte también y enfermedades, pero un sistema que había subsistido durante ciento y pico años. Y ese sistema se ha colapsado, se está muriendo, pero se está muriendo con él todo lo que significaba. Y tenemos que seleccionar lo bueno de lo malo, y salvar lo que es importante porque nos explica durante ciento y pico años. Y si ustedes, un amigo mío, cuando explica a los niños el patrimonio, les dice, seguramente todos vosotros tenéis un pariente que tiene Alzheimer, por desgracia. Todos tenéis un abuelito, una abuelita, una persona, pues que ha perdido la memoria, que ha perdido sus raíces, su vinculación, que no conoce a su hijo, no conoce la casa, no conoce la ciudad. Si no defendemos el patrimonio, seremos personas con Alzheimer. El patrimonio es el que nos explica cómo somos. Nos explica de dónde venimos, porque nuestro abuelo era minero, el mío fue labrador, el otro fue caminero, lo que fuera. Eso nos explica y nos enseña de dónde venimos. Y eso nos crea capacidad para intentar ser otra cosa o continuar en el mañana. Decía Ortega y Gasec, que era muy inteligente en esto, que el progreso no era destruir el pasado, el progreso era seleccionar lo bueno que hubo en él para construir un mañana mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer con el patrimonio. Ver cómo el patrimonio nace con la idea del ser humano. Todos sabemos lo que es heredar de un padre, de una madre, pues un terreno, un majuelo, como se dice en Tierra de Campos, una viña o unos objetos de la casa, unos muebles. Todos sabemos lo que significa también patrimonio, la patria. Esa palabra que se ha utilizado políticamente y que a nosotros no nos interesa ser significado, sino patria chica, el lugar de donde somos, de donde provenimos, el lugar que nos identifica con el terruño, con los cabones, con los árboles, con los puentes, con los ríos. Ese patrimonio lo hemos heredado desde que nacimos, desde que el ser humano existe. Pero cuando aparece el patrimonio cultural, pues al principio aparece manipulado, sectorialmente. Miren ustedes, ahí les pongo una vista del Coliseo. El Coliseo parece una verbena, parece un escenario teatral. Y ahí hay dos señores retratados, Miguel Ángel Bonarroti y el pintor Rafael Sancio. Bueno, pues los dos eran los primeros inspectores de patrimonio que hubo en la historia. Les nombró el papa, les nombró para que protegieran el patrimonio clásico. Pero era un momento en el que se despreciaba el patrimonio de la Edad Media. El románico y el gótico no les gustaba. Les parecía obra de tedescos. Para ellos un alemán es como para nosotros un francés. El enemigo que está en la frontera. Bueno, pues, pero fíjense ustedes, no solo no lo protegían, que a veces lo destruían. Todo lo que le falta al Coliseo, lo había sacado Miguel Ángel y Rafael para convertirlo en arena, para las obras nuevas. Entonces tenemos un patrimonio que va naciendo poco a poco, se va desarrollando. Y de donde realmente nace el patrimonio, el concepto de patrimonio cultural, es a finales del siglo XVIII, donde nace el ser contemporáneo. Es el momento en el que se descubre la arqueología, se descubre la historia del arte, la nueva geografía, la medicina contemporánea. Es un momento de la ilustración. Y el paso siguiente, este señor que ven aquí, es Joachim Finkelmann, es un alemán, hizo el Grand Tour, se fue a Italia a conocer las antigüedades clásicas, se fue a Grecia. Y es el primero que hace una historia del arte distinguiendo en la antigüedad etapas, fases, y se da cuenta de que el ser humano ha sido capaz de crear con estilos, con distintas visiones a lo largo de los tiempos. Y a este pobre hombre le mataron para robarle unas monedas en Roma. Pero es un personaje muy interesante. Y gracias a él se empiezan a hacer los inventarios. Nadie puede defender nada si no sabe qué es lo que quiere. Tiene que seleccionar, tiene que elegir. Ahí tienen ustedes el primer inventario clásico de Roma, de un arquitecto que se llamaba Pirro Ligorio, que es el que hizo los jardines que están detrás del Vaticano. Bueno, pues ahí ya podemos ver, vemos el Coliseo, vemos la Plaza Nabona, vemos el Panteón, el río Tíber, etcétera, etcétera. Y ya les digo, se está seleccionando lo clásico, no lo medieval. Lo medieval se desprecia. Hay que ir pasando poco a poco. Se descubren los museos. Quedan aparecer piezas en los yacimientos arqueológicos. Ahí ven cuando descubren el laoconte. Ahí ven a los primeros anticuarios ingleses, que van a comprar a Roma esculturas. Pero no solo las compran, sino que se deleitan con ellas y empiezan a estudiarlas y empiezan a hacer los museos para que al principio las élites disfruten de ellas, pero después se abren a todo el mundo. Y llegamos a un momento clave. A finales del siglo XVIII, en 1786, se produce la Revolución Francesa. Ahí nace la palabra patrimonio cultural. Se levantan, como todos ustedes saben, los revolucionarios contra el antiguo régimen. Contra los reyes, a los que les cortan la cabeza. Contra los obispos y la iglesia, a los que les desposen de sus propiedades. Se levantan contra la nobleza. Queman muchas de sus palacios, de sus viviendas. Fíjense ustedes, ahí tienen la abadía de Cliní. Sahagún pertenecía a la abadía de Cliní. San Zoylo de Carrión pertenecía a la abadía de Cliní. Bueno, nadie en esos territorios podía moler el grano si no lo había molido antes el abad. Nadie podía vender sus productos de la huerta si antes no les había vendido el abad. Nadie podía guardar trigo. Bueno, era una explotación completa de las sociedades que vivían en su entorno. Bueno, todos ellos se levantan y fíjense, ahí empiezan a destruir la abadía de Cliní, de la que solo queda una torre. Bueno, aquí el monasterio de Sahagún también se destruye con la Gran Independencia y con la desamortización. Tres veces se levanta el pueblo contra la abad de Sahagún y destruye el monasterio. Fíjense ustedes, cuando están empezando a destruir los monasterios y los grandes monumentos de Francia, en las propias élites revolucionarias hay unas personas cultas como Alessandre Lenoir, que ven en esos grabados, y cuando van a destruir los enterramientos de los reyes de Francia, de esos opresores que han explotado al pueblo, ellos se ponen en medio y les dicen, cuidado, que esta es la herencia de nuestros padres. No vamos a destruir esto que es lo que nos explica, que es el origen de donde venimos, y es lo más perfecto, el mejor producto, de más calidad que han sido capaces de hacer. Vamos a protegerlo, pero vamos a protegerlo con una ley, lo vamos a declarar propiedad de todos los franceses, y se nacionaliza el patrimonio. Todas las catedrales hoy de Francia, prácticamente las de Portugal, las de México, las de muchos lugares, como influencia de la Revolución Francesa, son propiedad del pueblo. En España no se llegó a hacer, sí se copió el modelo de declaración de monumento nacional, con lo cual el Estado tiene subsidiariamente obligaciones con esos monumentos. Bueno, pero ahí es justo cuando nace el concepto de patrimonio de la sociedad, y es el momento en el que empiezan las primeras leyes, los primeros inventarios, con la Revolución Francesa. Unos años después, comenzando el siglo XX, a un italiano, a Gustavo Giugannoni, se le ocurre que los edificios no son independientes, que un edificio en una calle, en una ciudad como Roma, como Turín, como Ferrara, pues está muchas veces pensado con el de al lado, al igual que se traza la calle, al igual que se coloca en un espacio junto a una montaña, aprovechando los aires, aprovechando la naturaleza, aprovechando la vegetación, las canteras, y nace el concepto de centro histórico. Y nace el piano regulatore, que llaman los italianos, y empiezan a considerarse las arquitecturas menores. Es el momento en el que el patrimonio se está extendiendo, el concepto. Entra la arquitectura popular, fíjense, si damos un salto hacia los años 60, entra la arquitectura moderna. Hay un ministro de izquierdas, que se llama André Malraux, que pilotaba una escuadrilla francesa, tenía la base precisamente en Alcalá de Henares, que de acabada la guerra, en los años 60, cuando el segundo gobierno de Charles de Gaulle, que es un general de derechas, le nombra ministro de Cultura a André Malraux. Fíjense, uno de derechas y un progresista de izquierdas trabajan juntos para proteger el patrimonio. Y es el momento en el que van a hacer una urbanización con la Villa Saboya, una obra de Le Corbusier, cuando se unen y publican un decreto de la presidencia declarando patrimonio de los franceses esos edificios que apenas tenían 50 años. Todavía vivía Le Corbusier, se paseaba por Lozana con su cachita. Bueno, eso fue una revolución. A partir de ese momento se empezaron a declarar en España, en el 90, 92, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, muchísimos edificios del movimiento moderno. Y hoy se está haciendo un esfuerzo, ya tanto casi todos inventaríamos. Bueno, pues en esos años también las estaciones de ferrocarril de París se habían vuelto soletas. Ya no podían entrar los trenes en el interior de la ciudad. Había que hacer estaciones más afuera. Y esos edificios empezaron a destruirse, a demolerse. Cuando se dieron cuenta que eran unos grandes contenedores que podían tener museos, que podían tener otros usos, otras instalaciones. Es el gran libro de Aldo Rossi, Arquitectura de la ciudad. Bueno, pues ahí ven ustedes, por ejemplo, la estación de Orsay, en París, que es el Museo de los Impresionistas. Está la estación. Es verdad que entras allí y no parece una estación. Parece una gran bóveda de cristal y hierro, pero está allí y es reversible. Mañana sacan los cuadros de los impresionistas y recuperas otra vez la estación. Bueno, pues eso pasa rápidamente en todo Occidente. Pasa en Inglaterra, pasa en España. Ahí tienen ustedes la fábrica de Mataró, una fábrica de paños y de tejidos, que es hoy el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que ven en esas imágenes y en ese sello. Y rápidamente la sociedad se incorpora. Y es curioso porque la arquitectura preindustrial que tenemos aquí en Palencia, como el Canal de Castilla, empieza a reconocerse en ese momento. Empiezan a decir, cuidado que la arquitectura industrial tuvo una preindustria, otra preindustrial de enorme valor. Y se empieza a declarar también la arqueología anterior a la clásica, como los castros gallegos. Y se empiezan a declarar objetos de la ciencia y de la técnica, como los automóviles. Ya sé cómo se declaró el 4x4, que fue una revolución en Castilla y León, especialmente en Valladolid y en Palencia. O la arquitectura verde. La arquitectura verde se muere y hay que replantarla. Bueno, pues si mantiene el trazado, el patrimonio se apropia de esos significados. Y rápidamente, antes un mersino presentaba la carta de Europa de la naturaleza y del mundo vegetal, pues a partir del año 2000 ya se tiene conciencia en todos los países de Occidente de la importancia de la naturaleza antropizada con el ser humano. Decía un mersino que no conoce en España ningún sitio que no esté tocado por el ser humano. Probablemente en el mundo. Si vamos a Brasil, pues los pueblos nativos que aún no hayan conocido al hombre occidental, pues han antropizado, han cambiado, han transformado esa vegetación. Para bien ellos, para protegerla, para guardarla, mientras que nosotros llegamos para destruirla. Bueno, pues ahí tenemos cómo el patrimonio crece y va incorporando la naturaleza y va incorporando hasta elementos en el paisaje, como el famoso toro de Osborne. Mirense ustedes, hoy hay un ministro de exteriores de Europa que en aquellos años no era de España, de obras públicas de España. Había una cantidad de muertes terribles en nuestras carreteras porque estaban llenas las carreteras, a bien dijo, de anuncios. Entonces, cuando ibas conduciendo, te ibas leyendo todos los anuncios por las carreteras. Y no había más que accidentes, muertes. Y entonces Borrell, que era el ministro del Fomento, entonces prohibió todos los anuncios. Y cuando llegaron al toro de Osborne, primero la Universidad de Sevilla y después otros estamentos, dijeron que había que amnistiarlo. Y se le amnistió, se le salvó. Ya saben que en algunos lugares no lo aceptan porque simboliza la piel de toro. Bueno, pero el caso es que el patrimonio lo ve la población, lo ve la sociedad, lo incorpora a sus entendimientos. Y eso está pasando con el material. Como el monte Fuji simboliza para los japoneses un montón de espíritus y de significados. Ahí tienen a los amantes de Teruel dándose la mano. No es la escultura la que se declara, sino el concepto del amor, el concepto del entendimiento. Y luego ya es verdad que el patrimonio inmaterial se está saturando de significados y ha entrado el flamenco. Yo reconozco que mi universidad fue una de las primeras que declaró el flamenco a la UNESCO para que se convirtiera en patrimonio inmaterial por la dieta mediterránea. Hoy, ahora mismo, están empezando a tocarse todas las campanas de la zona centro, de Madrid, de Aragón, de Valencia, porque hace unas semanas se ha declarado patrimonio inmaterial el toque de campano. Ahora mismo, si estuviéramos en la Almudena, Madrid, ese edificio tan horroroso, tan extraño y feo, oiríamos los toques de campanas. Claro, los toques de campanas tienen unos significados que hemos perdido. Piense ustedes cuando vivían aquí hace 40, 50 años esta población minera y sonaba la campana. La campana, cuando no había móviles, te avisaba de un incendio, de una muerte, de una ceremonia religiosa, de la visita de una autoridad. Era un lenguaje tan amplio, tan extenso, que no podemos perderlo. Y eso es la patrimonialización y la importancia del paisaje. El paisaje tampoco podemos destruirlo. Yo sé, cuando se planteó la Torre Pelli en Sevilla, suponía 2.000 millones de inversión. Era la crisis del 2008, pero Sevilla era una ciudad plana. salvo la Giralda de Sevilla, pues la Torre suponía una alteración de su paisaje, de todos sus significados en la silueta de la ciudad y del entorno, del territorio. Se construyó con un impacto tremendo y luego ha fracasado. Muchos de sus fines no se han podido cumplir, empezando por el urbanístico. ¿Cómo se pueden reunir ahora allí 10.000 coches si no han hecho aparcamientos, si no han hecho infraestructuras, pero el impacto por el que tienen ahí? Y entonces es muy importante que las sociedades sean apoyadas por el pueblo, por las personas que vivimos en los pueblos. Ahí tienen como hay intentos muchas veces de especulación fuertísima. Cómo proteger un lugar en el que alguien quiere invertir y todos queremos que se invierta, pero hay que hacerlo con mucho sentido común, con mucha habilidad, con mucha inteligencia. En Madrid querían hacer un mini Vaticano en las Vistillas. Menos mal que se evitó porque hubiera destruido todo aquel conjunto. También quisieron destruir la Casa de Campo para hacer viviendas. Bueno, pues todas estas sociedades han sido capaces y por eso ARPI, las fundaciones como Santa María de Aguilar de Campó, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, les voy a citar otra fundación. Yo no sé las cifras de Santa María de Aguilar de Campó, pero sí sé algunas de Santa María de Albarracín. Albarracín es más frío que Vallejo de Orgó. Está al lado de Molina de Aragón que es el pueblo más frío de España. Está a 10, 15 kilómetros y en Albarracín no pueden alegar el problema de la estacionalidad, del invierno, el frío, las comunicaciones. Está perdido de la mano de Dios. Es muy difícil ir. Hay que ir expresamente allí porque no está en la carrera de ningún sitio. Bueno, pues cada 5 euros que se han invertido se han recuperado 15 y hoy es uno de los lugares turísticos fundamentales en España. Aprovecha muy bien tantos tesoros como Albarracín, como Santa María, en las que las dos fundaciones han sido capaces de hacer verdaderos milagros, tenemos en el valle en el que estamos. Hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Fíjense, yo fui director, lo decía un mes sin antes, del Instituto Patrimonio Cultural de España. Solo lo recuerdo para hablarles de esto, de los planes nacionales. España tiene unos planes nacionales de patrimonio muy importantes que han creado teoría, han creado doctrina, cómo recuperar el patrimonio, cómo hacerlo, que se convierta en un recurso. Yo les voy a decir antes que nada y veo que esto se está grabando que son un fracaso. Son una gran idea verdaderamente inteligente, verdaderamente importante en cuanto a la creación de doctrina, de testimonios, de pequeñas actuaciones como lo que se está haciendo en Patrimonio Industrial en Sestau, que hay que copiar y en otros lugares, pero son patrimonios nacionales que no están dotados económicamente, tienen muy poco dinero. Todos los que somos del mundo agrícola sabemos lo que era el Plan Nacional de Regadíos, eran millones y millones de pesetas para hacer regadíos, para hacer infraestructuras. Sabemos lo que es el Plan Nacional de Carreteras, millones y millones de euros para hacer enormes comunicaciones. Bueno, los planes nacionales de patrimonio cultural pues les pasa como a toda la cultura. son las cenicientas, los niños feos, los patitos negros de nuestra cultura y tienen apenas pequeñas cantidades. Tenemos una ley de patrimonio a punto de salir, a punto de aprobarse, en la que se les dota de otra estructura y otro significado de gestión del patrimonio. Esperemos a ver si somos capaces de sacarla adelante. Bueno, pues ahí ven cómo hay doctrina, cómo se ha creado ideología, cómo se, ese patrimonio se le ha creado un corpus que le explica, que señala cómo hay que tratarlo, cómo hay que identificarlo, cómo hay que protegerlo. Pero yo he hecho una sorpresa. Este es el mapa del patrimonio industrial de España. No hay ninguna intervención en Palencia. Hay en muchos lugares de España, pero Palencia está abandonada de la mano de Dios. Fíjense ustedes, intervenciones muy potentes en la central térmica de Abaños o en el Sestao. Es decir, que el patrimonio tenemos que empujar, tenemos que reunirnos todos para concienciar a estas instituciones. La Junta de Castilla y León, gracias también a Gus Mersino y antes de él, pues ha hecho inversiones importantes. Hay que conseguir que se multiplique, que se aumente. Bueno, todo esto de la arqueología, del patrimonio industrial nació con una especie de apellido raro. Era arqueología industrial hace muchos años. ¿Qué era eso de la arqueología? No sonaba a que alguien tenía que venir vestido de arqueólogo con un sombrero al estilo de las películas y excavar en el suelo y buscar a Ranser II. Bueno, ya nos dimos cuenta que no solo era algo subterráneo, algo escondido, algo que había que, que había un patrimonio industrial que era un conjunto de bienes importantísimo. eran unos sistemas sociales enormes en los que la población, es verdad, que había estado en algunos casos sometida, en otros casos había tenido trabajo, en otros casos había sufrido muertes, enfermedades como la silicosis, pero había explicado a estos territorios durante 150 años. Y podemos considerarlo todo como un conjunto integral que tenemos que salvar, que tenemos que proteger, que es un patrimonio que solo tenemos aquí. Tienen un poco en Asturias, tienen un poquito en Cataluña, algo en Almadén y en Andalucía, algo en El Bierzo y no tenemos más en España. Es muy poquito y tenemos que protegerlo y mantenerlo. Bueno, pues el paisaje industrial, pues ese conjunto, como el Siendo antes lo decía, esas vías romanas, ese románico que estructuraron los monjes medievales, que era la vida agrícola sobre la vida urbana en la Edad Media, toda la Edad Moderna que se ha ido expresando y la revolución industrial que fue muy importante en todos estos lugares y su transformación hoy en nuestros días. Hay que tener un sentido global, entender toda la historia y todo el fenómeno con todo ese conjunto desde el siglo XIX y comienzos del XX hasta nuestros días. Y este es el valle en el que estamos hoy, en el que estamos trabajando, en el que hay que apoyar con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra ilusión, con cada uno en la medida que puede y convencer a esta población de que tienen ese tesoro que hay que guardar y que hay que conservar. Estas iglesias, estas fábricas, estos conjuntos, pues nos explican ese proceso. Empezamos, igual que en el patrimonio, por entender solo el objeto, la cosa, que era una fábrica, una ciudad, un monumento, y eso había que conservarlo pues integral, si podíamos. De ahí pasamos a una ciudad industrial, a un tejido industrial y de ahí pasamos a un territorio y a un paisaje porque todo se compenetraba, todo había nacido conjuntamente, todo se había desarrollado. Dice ustedes, ¿cómo entender una mina no solo siendo la excavación, la extractiva? ¿Cómo entender una mina y la población que surge en su entorno sin esas casas que llaman ustedes el cuartel, sin esa capilla que permitía hacer las celebraciones religiosas? ¿Cómo entenderla sin todas esas estructuras, sin todos esos caminos por los cuales salía el mineral? Es decir, que es un conjunto que hay que desarrollar, que hay que entender, que hay que planificar de manera que tenemos elementos industriales, tenemos conjuntos industriales, hay que entenderles con planificación territorial, con sistemas de defensa urbana. Hay algunos ejemplos, aquí tenemos los del Sarre en Alemania, la cuenca del Rur, hay todo un conjunto de edificaciones que hay que trabajar. Fíjense, un ejemplo modélico es la colonia del Sedó en Esparraguera, en Barcelona, donde están trabajando algunos arquitectos, algunos historiadores, algunos geógrafos, puristas, economistas, y están consiguiendo un desarrollo verdaderamente excepcional. Yo les traigo aquí para que vean cómo lo están planeando. Un día, pues, venimos y se podía traer a Antoni Vilanova, que es un gran experto en arquitectura industrial y en protección del patrimonio industrial y que nos explicara las cosas que se están haciendo allí. Otras, los paisajes industriales, toda esa naturaleza que insistimos en que tiene una significación, que el paisaje es evolutivo. Muchas veces, cuando vamos a Guadarrama, pensamos que ese es el paisaje de la edad moderna y medieval. Es un paisaje del siglo XIX, que construyen los ministros del gobierno no en aquel momento, traen los pinos de otros países y el paisaje que vivimos en Guadarrama se construyó recientemente. Bueno, en definitiva, yo no quiero aburrirles ni cansarles, el patrimonio industrial nace y se desarrolla por causas en las cuales se descubre la minería, supone una fuente de recursos importantísimos, muchas veces es verdad que se va a empresas privadas, pero genera vida y genera cultura en todo un entorno urbano, se produce el abandono, se convierten en obsoletas en las fábricas, se produce la ruina y estamos a tiempo de la rehabilitación, de seleccionar los ejemplos más importantes que haya y seleccionarlo en todo su conjunto, seleccionarlo como paisaje, ahí tenemos la carta del Bierzo, que se publicó en el año 2009 y que nos da unas pautas clarísimas sobre cómo trabajar, cómo ver este territorio en su significación y en sus valores. El paisaje minero es el resultado de una síntesis entre los valores patrimoniales y los paisajísticos, caracterizado por un determinado impacto, huellas y elementos visibles, que es lo que tenemos que perseguir para hacer esos catálogos, esos estudios que están haciendo el Centro Internacional de la Minería, que están haciendo ARPI, que están haciendo todos estos lugares. ¿Qué conservar? Yo todo esto se lo dejo grabado por si quieren leerlo, muy pesado, muy detallista, ustedes lo pueden ver después con más detalle. ¿Qué elementos intrínsecos, patrimoniales, qué viabilidad? Ese tesoro hay que intentar salvarlo. Es una verdadera unicidad que tenemos en estas tierras. Vean cómo se está produciendo la salvaguarda de algunos lugares en otros territorios y cómo conservarlo, qué criterios. Bueno, pues hay veces que se puede intentar conservarlo en su momento original, muy difícil, porque ya no vamos a ver a los mineros trabajar ni extraer, pero se pueden recrear esas formas y convertirlas como en alguna de las minas asturianas y adaptar los sitios, convertirlos. Tienen ustedes aquí la capacidad de haber empezado y haber preparado las bases sólidas con ese centro de interpretación de la minería en el que pueden ver todas esas tendencias arquitectónicas, en los que pueden ver todo ese conjunto en Barruelo-Santullán, en Vallejo de Orbó, en todo este territorio. Ahí tienen, por ejemplo, otras pruebas en Gessen, en Alemania, en otros lugares en los que se están haciendo esfuerzos verdaderamente y que se convierte en recursos turísticos, en recursos sociales, en los que se hacen, tienen el ejemplo de la fábrica del vidrio de Segovia. Es verdad que está en una zona demográfica importante que no llegó a la destrucción, a la ruina que en algunos lugares. Pues tenemos que pelear contra esos problemas. Piénsense ustedes, por ejemplo, en Viena, el gasómetro que hizo un amigo nuestro, Manfred Bedor, con Jean Nouvel y otros arquitectos, antes que destruirlo, se convirtió en viviendas. Todo su espacio interior se convirtió en viviendas para poderlo proteger, para poderlo… Esas viviendas son reversibles. Si mañana quieren recuperar los gasómetros, yo durante 20 años o 30 años estuve viendo el gasómetro de Valladolid. Cuando yo a la Academia de la Purísima Concepción les dije que había que intentar salvar el gasómetro, decían, pues si es una estructura de hierro, que no vale para nada, nos quedamos sin él. Bueno, pero en España ya no hay gasómetros que estén restaurados. Pues ahí ven ustedes el de Viena. Bueno, ahí ven la Tei Moder, el Zoo y de Merón para usos museísticos en Londres. Es verdad que estamos hablando de lugares con mucha población, pero también podemos copiar lugares con redes pequeñas en entornos paisajísticos y rurales como Barcelona, como... Fíjense ustedes en toda Europa donde hay experiencias, muy pocas en España, declaradas por la UNESCO. Hace dos años estuvimos declarando la ciudad de Olivetti, en el Valle de Aosta, donde se hicieron las primeras marcas de escribir en la época de Mussolini. Pues todo el conjunto urbano, todas las fábricas, todas las facturías se han declarado y hoy es un centro turístico importantísimo. Y no hay que olvidar como decía Gumbersino, pues el patrimonio mueble y los bienes y materiales. Ahí tiene una olla ferroviaria. ¿Qué importancia tiene en la cultura? ¿Qué trascendencia tiene para grupos de amigos que se reúnen y hacen una comida, hacen una merienda? Ahí tiene un libro que se puede descargar en la página del Ministerio del Instituto de Patrimonio Cultural de España, jornadas sobre patrimonio industrial y tecnológico mueble. Esos collarinos de mulas que nos enseñaba antes. Pues todos esos objetos de la minería que el Centro Internacional está reuniendo y que muchos lugares se están tirando. Ese patrimonio material como la procesión de Santa Bárbara y las velas, las teas, con fotografías que he robado a Árpi con su permiso. Aquí tienen, hay que trabajar, hay que implicar a las instituciones locales, regionales, estatales, para que este patrimonio continúe desarrollando esos programas que está planteando, que está esforzándose desde hace décadas y que gracias a la Fundación, a Árpi y a otras instituciones pues pueden permitir crear aquí importantes recursos. Bueno, coordinar a las administraciones, algo muy difícil. Muy difícil. Pues hay que intentarlo, hay que pelearlo. Entender todo el contexto en su contexto, como antes decíamos la palabra esa fea holística con todos sus valores industriales, sociales, territoriales, apoyar a esas instituciones como Árpi, como la Fundación, como nuestra sociedad con dueños en Valladolid, en Alcalá, perdón, todas esas son el alma del patrimonio. Sin gente, como decía Gómez Hino en su diopositiva, sin gente no hay ni patrimonio ni hay sociedad. Así pues, hay que defender todos esos valores. Y para acabar un poco, pues decir que es verdad que el patrimonio lo ve la sociedad y lo transforma, lo cambia. El patrimonio industrial no lo defendíamos nadie hace 40 años, porque todavía en algunos casos estaba vivo y en otros era una ruina. Pero hoy sabemos que es un recurso y es una memoria de cada grupo de gente y de cada sociedad. fíjense ustedes, acaba, no sabemos si son influencias políticas en unas elecciones próximas, pero se están destruyendo, ya se ha destruido la Robla, era un conjunto industrial importantísimo, se ha detenido con postilla. Hay otros lugares, en cambio, que se están activando, como Aspontes. En Aspontes estuvimos planificando desde el Instituto hacer un museo en algunas de las viviendas, en algunos lugares, convertimos la laguna después de, con grandes esfuerzos, con enormes esfuerzos, porque había que descontaminar todo el agua, pues en una piscina para la población y en cambio se acaba de activar una de las torres. La descarbonización es imparable, la vamos a poder detener. Pero también la pobreza energética, una pelea que todas las sociedades vamos a tener que plantear e intentar solucionar si esta guerra se continúa y permanece durante algún tiempo. Ahí tenemos que trabajar todos juntos, codo con codo y unidos. Nada más, muchas gracias. 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 A ver. A vosotros. Muchas gracias. 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 si está saliendo la presentación. gracias. Bueno, buenos días. gracias. 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 javier. 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 jonder a javier. javier a ja ritual es la triunfa. javier a j ohno. javier a jMar This de todas las infraestructuras mineras de la zona y de todo el norte de Palencia y de Castilla y León, de la mano del señor Victorino Alonso. La empresa no tenía ninguna sensibilidad por el tema de patrimonio, al contrario, y tuvimos que esperar, después de dar mucho la matraca tanto a él como a sus técnicos, alguno de ellos sí que nos echó un cable en proporcionarnos material para custodiar, para que no se achatarrara, para que no se vandalizara. Tuvimos que esperar tiempo a que la empresa entrara en concurso de acreedores. Ahí pareció que el futuro era un poco más prometedor. Más tarde entró en proceso de liquidación. Yo, personalmente, seguí dando la brasa ahora a los administradores concursales, tenían el despacho en Madrid. Sí que encontré cierta sensibilidad por parte de ellos. No sé si sensibilidad por el patrimonio o ganas de quitarse un problema de encima. Me imagino que una combinación de las dos cosas. Y conseguí convencer a diez socios de Arti, que entonces no lo eran, de que este patrimonio, por muy poco dinero, podríamos por lo menos protegerlo mientras pensábamos qué hacer con él. Si esperábamos unos años más, pues ya sabéis, son edificios de piedra, de ladrillo, una obra muy débil que en poco tiempo se deteriora muchísimo. Y no digamos nada de las infraestructuras de hierro que cada año desaparecían para chatarra. Al principio, con ciertas reticencias, creyeron más o menos en el proyecto y planteamos esas ofertas a la empresa liquidadora. Conseguimos con ello, pues, comprar alguno de los bienes, siempre bajo la perspectiva del respeto a lo que estábamos adquiriendo, el rigor en cuanto a la consolidación y, sobre todo, que fuera siempre posible un proceso de reversibilidad. Es decir, si no teníamos o si no tenemos la idea totalmente segura de que lo estamos haciendo bien, que siempre pueda ser reversible. Conseguimos comprar el castillete del pozo Rafael. Ahí veis que le falta la techumbre, ya hace muchos años que le falta la techumbre. Fuimos acondicionando la zona. Ahora mismo estamos con el proyecto ya terminado para ponerle el tejado de chapa. Al lado del castillete de Rafael, a su derecha, había un aljibe donde contaban los más viejos del lugar que se almacenaba el agua para abastecer a la mina. Estaba totalmente lleno de tierra. Mi idea al principio era, bueno, pues, limpiamos un poco la tierra y tal, y al final ha aparecido un estanque descomunal de piedra de sillería. Y ahí tenéis una foto curiosa. Era donde se realizaba la cucaña durante las fiestas. Ponían un árbol de eucalipto o de pino ahí horizontal y los chavales, supongo que se va o estaría, intentaban no caerse. Compramos también la bocamina San Ignacio. Esta justo es una transversal que corta perpendicularmente a la caña del pozo. La puerta que veis al fondo es la que da, digamos, a la caña del pozo. Tiene unos 80 o 100 metros de largo. A la izquierda veis una puerta mucho más pequeña. Esa, presuntamente, baja hasta el nivel del canal. En el pozo Rafael, algunos quizá no lo sepáis, es donde nace el canal subterráneo de Orbó del que hablaba antes Gumer. Un canal de dos kilómetros de profundidad por el que se sacaba el carbón y el agua. Eso es una escalera peatonal que, en teoría, baja hasta la zona del canal. Cuando empezamos las obras en la bocamina, apenas se podía acceder dentro de ella unos 10-15 metros. Hemos sacado camiones y camiones y camiones de lodo y ahora, bueno, se puede entrar andando. Recientemente, bueno, la semana pasada, hemos conseguido hormigonar por la parte izquierda de la bocamina la subida al pozo Rafael, que es donde, esta tarde, a partir de las siete y media, tendrá lugar la procesión de las antorchas, donde se rinde homenaje merecido a los mineros en el pozo Rafael. Esa es la planchada que os decía. Este es el interior de la bocamina. Hay multitud de galerías que todavía no hemos podido inspeccionar. Será en una fase posterior. Aquí hemos tenido la colaboración, por supuesto, de los ayuntamientos de Barruelo y de Bañosera, pero también, muy importante, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Palencia. Compramos también una vivienda minera que estaba prácticamente sin tocar desde los años 50. Estaban en unas condiciones penosas. Había sido ocupada. Estaba llena de basura, de colchones. Incluso habían cortado leña a motosierra en el interior. Vamos, era un auténtico desastre. Estuvimos desescomprando y limpiando durante meses. Tenía un montón de humedad. Ahí veis, por ejemplo, cómo es el estado de la cocina. Y ese es el estado actual de la cocina. Ya hemos pintado todo el interior. Hemos renovado la fachada. Se han quitado las humedades del interior. Y la intención de esta vivienda es que sea una vivienda visitable. De alguna forma se pueda recrear, entre comillas, la forma de vida de un minero en el siglo pasado. Compramos también un terreno en la salida del canal. La intención era tener, digamos, la parte de entrada y la parte de salida del canal para que no fuera posible que alguien llegara y por poco dinero comprara esos terrenos y automáticamente capara, de alguna forma, todo el proyecto. Aquí hicimos una recuperación paisajística bastante importante. Queda mucho por hacer. Esa es la salida del canal que está totalmente anegada. Estamos pendientes de un permiso de confederación para que nos dejen hacer ahí un drenado. Nuestra sorpresa fue que, una vez que se limpió, han aparecido miles de ranas. Ahora es una zona en la que pasas al lado y oyes cantar una cosa excepcional. Ahí al lado tenemos también, y estamos recuperando, un antiguo calero. Está bastante escondido, yo tardé años en encontrarlo, y aquí se fabricaba la cal de la que ha servido para revestir el canal en su interior. Últimamente conseguimos comprar la iglesia, hace unos meses. Aquí no tenemos medios, de momento, esperamos conseguirlos. El estado, como veis, pues es ruinoso. La cubierta ya es irrecuperable. En el interior, pues, está lleno de escombros. Y esperamos, pues, de cara a la primavera o al próximo verano, bien con la ayuda de las instituciones o bien con un proyecto de micromecenazgos, conseguir fondos para, por lo menos, consolidar los muros y poner una techumbre básica. Esta es otra guerra. Nos avisaron del ayuntamiento de La Pernía, gracias a Héctor, que andaba por ahí, que había una máquina de tracción en Santa María de Redondo, en Montevismo, en unos terrenos que había comprado un ganadero. Esta máquina estaba dentro de una nave, pero el ganadero, lógicamente, quería venderla o quitársela de en medio porque él iba a aprovechar la nave para meter sus bolas de hierba y demás. Entonces, desde el ayuntamiento de La Pernía se nos avisó que se iba a chatarrar o, por lo menos, a vender y, bueno, negociando con la Diputación de Palencia, conseguimos, entre la Diputación de Palencia y la Asociación Arpi, comprar la máquina de tracción y, de momento, ponerla a buen recaudo hasta saber dónde colocarla, cuál sería el sitio más oportuno. Ahí el trabajo fue descomunal para desmontarla, cargarla en un camión que apenas cabía dentro de la nave y traerla. La tenemos aquí en Vallejo. Esto es lo que ha estado haciendo la Asociación en los últimos meses y, abundando en lo que decía Javier antes, está claro que tenemos un recurso en el patrimonio minero en la zona, un recurso muy potente. El Pozo Rafael, el sanatorio, la bocamina, la iglesia, la central, los lavaderos, el canal, el cine ideal, la vivienda. Todos estos hitos, entendidos en su contexto, no como elementos aislados, como se ha hablado entre ayer y hoy, conforman un paisaje industrial, minero en este caso, muy potente, desde el que se puede explicar, yo creo, completamente el proceso de tratamiento del carbón, desde su extracción hasta su transporte, la generación de energía y, por supuesto, la parte inmaterial de este recurso. El recurso lo tenemos, desde ARPI hemos conseguido más o menos protegerlo en la medida que podemos y ahora tenemos que convertirlo en producto. Se ha hablado también en abundancia de este tema y volviendo otra vez al paisaje industrial. Todos estos elementos aislados o guardados en un museo como en plan expositivo no transmiten. O sea, desde ARPI pensamos que es importantísimo el vínculo y la relación entre todos estos hitos y, sobre todo, con el medio que los rodea. Hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de románico, hemos hablado... No creo que no ha salido el tema de la gastronomía, sí por parte de Javier cuando decía lo de las ollas ferroviarias, todo eso tiene que ser una urdimbre que constituya ese paisaje natural. La propuesta como plan director, pues yo creo que está muy clara. Desde el centro de interpretación de la minería, que tiene que ser la puerta de entrada a este paisaje cultural, desde ahí tenemos acceso tanto al estatutipo barrueliense, que es una joya en su género, o la ruta por el poblado minero de Barruelo, lo que se hablaba ayer de la Revolución del 34, la mina visitable que está a camino ya de Vallejo de Orbó, el Pozo Perejido que nos queda a mitad de camino, que todavía no está muy clara su titularidad. Continuaríamos hacia Vallejo de Orbó, la casa que hablábamos del minero. De ahí podríamos derivar hasta el impresionante edificio que hay en la salida del canal, la iglesia, el cine ideal, primer cine de la provincia de Palencia, la Bocamina, de la Bocamina al sanatorio y al Pozo Rafael, que quedan muy cerca, la central eléctrica con la que se suministraba energía y ventilación al Pozo Rafael. Y, como también decía Javier antes, no hay mucha masa crítica en la zona para hacer grandes proyectos. Se decía ayer también, Barruelo no va a volver a tener 12.000 habitantes, ni Vallejo 2.000. Lo que tenemos aquí, pues en Vallejo muy poca gente, en Bañosera poca gente, Barruelo de Santullán 1.500, probablemente menos, en Aguilar 7.000, en Reynosa 11.000, pero ya hablamos de media hora, en Torlavega 56.000, una hora de Santander 180.000, Palencia 82.000, Burgos 180.000, Valladolid 300, Madrid 650.000, pero ya estamos a más distancia. Quiero decir que si este paisaje cultural estuviera a 15 kilómetros de Madrid, pues no estaríamos aquí los que estamos. Pasos a seguir, identificar el patrimonio, yo creo que se ha hablado suficientemente de ello, catalogarlo, jerarquizarlo, no podemos proteger todo, es un error. Que esa protección sea equilibrada, en seguida pensamos, pues bien de interés cultural, no, todo puede ser bien de interés cultural. Planeamiento sobre todo, o sea, tener muy claro hacia dónde vamos, que eso constituya una imagen del lugar, que el poblador se sienta dueño de ese patrimonio, que se apropie de ese patrimonio, que lo difunda, que traiga a sus parientes de Baracaldo a ver la iglesia de su pueblo. Coyos que hemos arreglado la iglesia de mi pueblo y me gustaría que vinierais a verla. Gestión de ese patrimonio, es importantísimo el pensar esa planificación sostenible del patrimonio que se recupera. Ahora mismo, los gastos de personal para cualquier tipo de visita en estos bienes, pues muchas veces lastran esos proyectos. Utilidades, también se ha hablado de ellas. Mejorar la imagen del lugar, crear espacios educativos para gente de la zona y para gente de fuera. Tenemos numerosas universidades pendientes de visitar el poblamiento de Vallejo de Orbó y la arquitectura de Vallejo de Orbó. Atracción turística, por supuesto. Espacios de ocio, uso industrial, ¿por qué no? Residencial, hablábamos antes, hablaba Javier de los gasómetros de Viena, es una intervención magnífica. Espacios artísticos, culturales, hay contenedores en la zona de gran volumen que sin demasiado coste, sin rehabilitaciones exageradas, podrían servir como lugares de ensayo. Estoy pensando en conciertos, en teatro, en circo, en eventos de ese tipo. Evitemos determinismos, copias, también creo que ha quedado claro al hablar de paisajes culturales, sin estándares ni definiciones cerradas. De esto se hablaba mucho ayer y ha hablado Javier también, descubrir huellas no manifiestas, sobre todo el tema inmaterial. Se ha trabajado muy bien en la zona, se está trabajando muy bien en la zona desde la coordinación del Museo de Sabero. Evitar en lo posible las explicaciones, la necesidad de guiado. Mi idea es que los paisajes tienen que hablar por sí mismos, tú tienes que recorrer el paisaje cultural y que él te vaya contando su historia, sin necesidad de demasiada interpretación. Coherencia interna en él, porque se han hecho muchos disparates. Y bueno, yo creo que lo que más os puede interesar, no sé si está nevando o nos vamos a atrever a salir de aquí, no sé si... Y eso es todo, si queréis hacer algún comentario a lo mejor o alguna conclusión sobre lo que hemos visto estos días. Quizás lo mejor sea salir a ver lo que hay en el territorio y ver, dar una vueltecita. Si vemos que nieva, pues la hacemos más rápido y si no nieva, pues la hacemos más lento. Con esto ya daríamos por concluidos este... Adiós. Este primer encuentro sobre paisajes mineros. Por supuesto, hay que estar siempre en la lucha, en la pelea para conseguir salvaguardar estos elementos que son tan delicados y tan frágiles. Y sobre todo para convencer a la gente que hay en el territorio de que lo que tenemos alrededor es valioso. Sí, eso es fundamental. No podemos intentar traer a un señor o una señora de Málaga a que vengan a ver esto si los que estamos en el territorio no nos creemos lo que hay. Yo creo que este tipo de jornadas lo que pretenden son eso, es ir concienciando, ir generando esa apreciación y esa visión. Así que... Jaime. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser. Bueno, ya. O sea, al final, si se termina el espíritu por lo que ves, en cualquier caso, no nos vamos a dejar en cuenta. Cuando vimos la jornada de puertas abiertas, pensábamos que va a haber estado en el Instituto de la Universidad de Barcelona. Pero bueno, en este caso sí que vimos que había gente aquí que podía tener interés. Pero por lo demás, no es lo que pasa. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por asistir. Vamos a dar una vuelta por el poblado. Venga, gracias.